y regresamos aquí a nuestro país, a nuestra triste realidad en donde imaginamos cosas muy buenas pero no las hacemos y pues tenemos el asalto nuestro de cada día. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el chofer del transporte público es asaltado en calles de Ecatepec en el Estado de México. En la imagen se observa el momento en que un vehículo color blanco le cierra el paso. Un sujeto desciende y a punta de pistola despoja de dinero al conductor de la combi Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.